Muchos de ustedes todavía desconocen el potencial que tiene Priest Token Todavía que estamos esperando pues ese bullrun también para Priest Token Lo que me llama la atención de Priest Token, yo como holder todavía de Priest Token Tiene menos circulación de supplies que tiene Pepe, la que tiene también Shiba Inu Y las otras criptomonedas que tienen también más de 500 trillones de monedas en circulación Priest Token tiene solamente creo que 300 y tantos trillones Que tiene como 150 trillones menos de la que tiene Pepe Y como 250, casi 300 trillones menos de la que tiene Shiba Inu Y todavía falta de que Priest Token sea listada en mucho más exchanges importantes Para que veamos ese volumen, ese market cap subiendo y alcanzando a esas dos monedas que es Pepe Y también Shiba Inu que yo sé que sí lo va a lograr Así que si tienen la oportunidad todavía de adquirir esta moneda Pues aprovecha, aprovecha todavía que estamos viendo precios de 6 ceros No ha alcanzado ni los 5 ceros, no ha alcanzado todavía ni los 4 ceros Apenas podría estar rompiendo su all time high y de ahí mismo lanzándose a la luna Aquí mismo en su página oficial, aquí en TweetX Estamos viendo que la página de ellos tienen ahorita 630 mil seguidores Yo estoy siguiendo la moneda y aquí mismo están poniendo también monedas Digo, informaciones, noticias de que Priest Token ha hecho mucho partnership con varias monedas Con varios exchanges y la moneda ha sido listada en muchos de los exchanges Y también noticias que han estado circulando la moneda Aquí también las monedas que están haciendo trending hoy día Pues estamos viendo que Priest Token se mantiene también haciendo trending ahí en CoinMarketCap Vemos también todos los anuncios, partnership que tiene la moneda también Y también pues tiene su propio exchange, o sea que puedes también adquirir la moneda Ahí en su propio Bitger Exchange Aquí nuevos listados, etcétera, cero trading fee que tienen por ahí Así que puedes también utilizar ese exchange Yo la moneda donde la tengo, la tengo deteniendo en Trust Wallet Que ahí es donde tengo, estoy esperando que la moneda sea listada en Coinbase o en Crypto.com Ya que la moneda está listada también en Bitmark Que es uno de los exchanges que yo estoy utilizando Miren aquí mismo amigos, todo esto, XT.com tiene también la moneda O sea, hay varios que tienen ya la moneda ahorita mismo listada en sus plataformas Y ya puedes también pagar con PayBreeze Que ya puedes utilizar también esa tarjeta Y puedes hacer tus pagos también si estás adquiriendo cualquier cosa Así que, Breeze amigos, Buy, Sell y Hold como dicen por aquí Ahí es para que ustedes sigan deteniendo la moneda Pero viendo ya ahorita el precio Está haciendo trending la moneda ahorita mismo de Priest Token Aunque sí, estamos viendo todavía que está abajo con 0.10% Que no es mucho, no es mucho que está abajo Se ha mantenido todavía en ese nivel de los 6 ceros con 1.5 1.6, 1.7, se ha mantenido todavía ahí en ese nivel de ese precio Miren su Market Cap, 70 millones de dólares Va rumbo a los 100, pasando los 100 millones de dólares de Market Cap Posiblemente desde ahí empiece a despegar Priest Token Su volumen 9.% 9.2% abajo Que tiene un volumen de 8.7 Queremos ver volumen de más de 100 millones de dólares y en adelante Si eso llega a pasar posiblemente estaremos viendo su vida Miren, la circulación de Supply es 395.6 trillones de monedas Que es menos de la que tiene ahorita mismo Pepe y de la que tiene ahorita mismo Shiba Inu O sea que si Priest Token alcanza el Market Cap que tiene Pepe Que está entre los 6 billones de dólares O Shiba Inu que está entre los 15 Podríamos estar pasando el precio de las dos monedas Y alcanzando también el mismo precio entre los 4 ceros con 3 Tal vez o 4 ceros con 4 si alcanza esos Market Cap Y si tienes una moneda ahorita una cantidad Ahorita mismo 100 dólares Podría estar adquiriendo 500 millones amigos Si se le fuera la oportunidad de adquirir 500 millones O 100 millones de Shiba Inu o Pepe Priest Token pueden adquirir más con 100 dólares de inversión Pueden adquirir la cantidad más o menos de 564 millones de monedas Imagínate, tienes esa cantidad y esperas esos precios que estamos viendo ahorita mismo Entre los 4 ceros estarías viendo una buena buena ganancia Mira, ya se puso ahorita mismo en verde con 0.01 Quiere decir que la moneda quiere tratar de subir aquí mismo en los últimos minutos Así que 100 dólares ahorita mismo ya agarró 3 dólares más de valor Aquí mismo vamos a ver ahorita rápidamente Si tienes 100 dólares de invertido ahorita mismo que son 564.7 millones de monedas Esperas ese precio que tiene ahorita mismo Shiba Inu que son 4 ceros con 2.6 por ejemplo Entonces estarías viendo una cantidad de 14.683 dólares Imagínate, 100 dólares hoy día con esta moneda y esperar esos precios Que es segurito de que vamos a llegar a esos precios Solamente falta pues ese aumento de volumen, esos listados con más exchange Las ballenas que empiecen a comprar la moneda porque la moneda va a subir amigos Y posiblemente podría estar pasando también a Shiba Inu y a Pepe Coin Yo soy holder de los tres criptomonedas que estoy mencionando ahorita mismo Así que yo no me preocupo en cualquier momento Cualquiera de esas tres pasan esos precios máximos Yo voy a estar habiendo ganancias y también aprovechando las subidas Para vender posiciones y sacar ganancias amigo Lo más importante es que cuando vayan a vender En cualquier momento vendan con ganancias Nunca vendan con menos de lo que ustedes hayan invertido Es quiere decir que si venden con menos de lo que ustedes hayan invertido No tienen plan de inversión, las personas que se están quejando siempre Comentando ahí en los comentarios de que nunca va a llegar Eso es mentira, puro fomo, etcétera, etcétera Es porque no tienen ese plan de inversión O tal vez vendieron a un precio más bajo de lo que hayan comprado O sea, pero no importa, de eso se trata Y aquí estamos dando estos videos mencionando los precios Posibilidades también que podríamos estar haciendo si esperamos a esos precios Con su plan de inversión Estos videos son solamente videos de entretenimiento amigos No son consejos financieros Si estás buscando consejería financiera Búscate otro canal Si estás viendo pues de que estos videos son aburridos Como un comentario que dijeron ahí que los videos míos son aburridos Pues entonces no veas el video Cámbiate a otro canal Hay muchos canales aquí en YouTube En inglés, en español, en chino Búscate ese canal que tú seas más compatible O que te sienta más a gusto Y sigue viendo los videos Lo que están viendo los videos aquí son para todos ustedes amigos A mí, si están viendo 10 personas, ven el video No importa porque yo sé que a 10 personas Llegó esta noticia, esta información Y pueden también hacer sus propias decisiones De comprar, vender o detener O solamente mirar el criptomarket Para ver que es lo que está pasando Aunque no sean inversionistas de las criptomonedas Pero todos modos amigos Los holders de pre-stocking Vamos a ver esas ganancias Tenemos que pasar también el all-time high que tuvo la moneda Lógicamente Que fue más o menos con los 5 ceros con 1 y tanto creo que fue Vamos a ver aquí 1.6 5 ceros con 1.6 que tuvo un volumen de 31.6 millones de dólares Tenemos que pasar ese all-time high Y seguir mucho más arriba Así amigos que Si te has dispuesto a detener Sigue deteniendo bien fuerte amigos Porque con pre-stocking Nos vamos a hacer Y nos vamos a la luna Así que Deten bien fuerte Y regresamos a otro próximo video